Segunda persona que se cura de sida, un trasplante de médula le dio la salida, su prueba es paradójica Porque mira, es una buena noticia, pero no es positiva Este método aún no es para todos, es muy peligroso y puede resultar atroz Pero para llegar a la meta que queremos, empieza por un paso y ya llevamos dos Así pasó con la viruela, punto, mató a 300 millones, punto Pero encontramos la vacuna y punto final, se acabaron esos puntos 75 millones mató la peste negra, bacteria que azotó la edad media Se parece a la corrupción que nos mella porque vino con las ratas y se va a acabar con ellas No todo son malas noticias, también vamos a salir de esta Hay esperanza, amor e inteligencia, pero no olvidemos invertir en la ciencia No todo son malas noticias, también vamos a salir de esta Que no lo olviden lo que nos representan, el conocimiento siempre es la mejor apuesta La tuberculosis te lo prueba, principal causa de muerte en 1950 Hasta que Robert Koch detecta la bacteria y se han salvado millones que me incluyan en la cuenta Al sarampeón lo mandamos a la luna, pero volvió, qué mala fortuna Como si hubieras saludado a un antivacunas, lávate las manos con jabón y espuma La histeria y su verborragia, el terror engañando a la razón La ignorancia también se contagia, y el miedo mata más que la infección No es que el coronavirus no sea nada, pero si nos unimos como en épocas pasadas Y sale lo mejor de la condición humana, el virus se metió con la especie equivocada No todo son malas noticias, también vamos a salir de esta Hay esperanza, amor e inteligencia, pero no olvidemos invertir en la ciencia No todo son malas noticias, también vamos a salir de esta Que no lo olviden los que nos representan, el conocimiento siempre es la mejor apuesta Tiempo de ser solidarios y hacer lo que nos toca